Porque este camino es sabroso, rico y carangoso Sabroso, hermoso Ay, mamá, porque sale el a lo que dice su hijo, su hijo Y aquí ché En Perú, en Perú, en Perú, en Perú La negra baila sabroso Ay, mamá, porque sale el a lo que dice su hijo, su hijo Con la sonora, mamá Ay, mamá, porque sale el a lo que dice su hijo, su hijo Por el que dice su hijo, su hijo, su hijo, su hijo Ay, mamá, porque sale el a lo que dice su hijo, su hijo, su hijo Y sigue, carangeles Ay, mamá, porque sale el a lo que dice su hijo, su hijo Ay, mamá, porque sale el a lo que dice su hijo No, soy hijo .